Entonces empiezan a haber peligro de que hay un posible neolonés. Oye María, no me da permiso. Pero como creen que sí me puedo lanzar es, ¿cómo le estorbo? Porque si se lanza este vato, nos manda a tercer lugar y el PRI pierde el registro. Y es, ¿cómo le meto el pie? Pues háblale al del Poder Judicial, pues es nuestro empleado, pues va a ser nuestro empleado. Y ahí va el vato, protesto y le grita el chale, gobernador. Y ahí están los brutos. ¿Quién votó por ustedes? Sean payasos, cabrones. Pónganse a jalar. Yo ayer estaba viendo mi informe y viendo el circo este y decía, ¿qué es esto? Aparte ineligible el vato. Pues eres Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona. No, este güey ya puede ser hasta rey. Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo. Ya dale Metro Rey también, que maneje los camiones, güey. ¡Gracias! ¡Gracias!